¡Ay, Dios mío! ¡Dame el respeto! No esperaba yo, ni de las otras consecuencias, pero sé que... ¿Está prendida? Ya estoy haciendo el cajón, para cuando me despidan Solo doy gracias a Dios, Él fue el que me dio esta vida Que todavía estoy gozando, le doy gracias al de arriba Y a muchos de mi camada, se fueron a descansar Pues eso dice la gente, nadie sabe la verdad Solo unos diositos saben, que va cargando el morrán Lo que les digo a mis hijos Y a todos mis familiares Que no lloren en mi tumba Y se olviden de sus males Mejor que canten canciones Pa' despedir a su padre El día se está nublando Como que quiere llover Ese día a mí me recuerda Cuando solo me quedé Se fue mi esposa querida Ese día al amanecer Les dejo mis herramientas Para que sigan jalando Mi adobra y mi carrucha Se los dejo en el barrio alto Y hacerle el bestia duvero Su amigo Francisco Bravo No me duele nada Mira Nada le duele Nada Ya estoy haciendo el cajón Para cuando me despidas Solo doy gracias a Dios Porque Él me prestó esta vida Que todavía estoy gozando Le doy gracias al de arriba Y a muchos de mi camada Se fueron a descansar Pues eso dice la gente Nadie sabe la verdad Solo uno y Diosito sabe Que va cargando el murral Solo les digo a mis hijos Y a todos mis familiares Que no lloren en mi tumba Y se olviden de sus males Mejor que canten canciones Pa' despedir a su padre Pa' despedir a su padre Como que quiere llover Como que quiere llover Este tiempo me recuerda Cuando solo me quedé Se fue mi esposa querida Ese día al amanecer Les dejo mis herramientas Para que sigan jalando Mi adovera y mi carrucha Se las dejó en el barrio alto Ya se les va este adovero Su amigo Francisco Bravo La gente se les va este atender No endó